Que estábamos buscando ya desde hace muchas jornadas, que se nos había resistido. Hay que reconocer que obviamente había mucha intranquilidad por no lograr dar estos encuentros. Aún reconociendo que el partido de Sencillo no tuvo nada, que fue un partido muy difícil, muy complicado, sobre todo por las circunstancias que hemos estado atravesando las últimas semanas. Entonces el triunfo sin duda que es un bálsamo para todos. Lo único que esperamos es que este triunfo nos regrese en mayor medida la confianza, la tranquilidad, el ánimo. Aunque tengo que también manifestar que el equipo trabaja bastante bien, que tiene muchas semanas de hacerlo. Pero que habíamos corrido con mala fortuna en muchos partidos y no habíamos podido contar resultados favorables. Como el de hoy, así que el resultado como tal hay que disfrutarlo simplemente, pero dura unas horas y hay que prepararse para lo que sigue. Sergio, ahí pasaban a segundo plano las... No son los celulares. No son los celulares. Es el audio. Pongan los celulares. Ya quitó todo. Ya. Abusados. Ya. Ya, adelante. Abusados. 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 Sí, cabrón. Pero usted es una bocanada de oxígeno en este resultado, entonces. Pues es lo que les estoy comentando, o sea, sería reiterar, es lo mismo. Es un triunfo que lo tenemos que disfrutar, pero también con la conciencia de saber que en esto tienes que seguirte preparando y luchando, porque tenemos mucho camino que recorrer y lo queremos hacer bajo esta línea, ¿no? De buscar resultados positivos. ¿Qué te gustó y no te gustó el equipo? ¿Cómo, perdón? ¿Qué te gusta, así que no te gustó el equipo? Yo creo que es muy evidente que en el primer tiempo el equipo se desconcertó. Parecía un partido de trámite, digamos, más tranquilo para nosotros. Me parece que el equipo pensábamos que iba a encontrar un mejor manejo de la pelota, de aprovechar mejor algunos espacios que habíamos estado practicando, trabajando, pero creo que nos intranquilizamos en el correr del primer tiempo y el equipo empezó a ser impreciso. Y empezamos a sentirnos aparentemente agobiados de la nada, en vez en la realidad, el equipo como que perdió un poco el ánimo, inclusive, y parecía vulnerable. Pero bueno, finalmente creo que el equipo supo sobreponerse a esta situación y en el segundo tiempo yo creo que el equipo de nueva cuenta encontró más certeza, más estabilidad y bueno, pudimos llevar a buen puerto el trámite del partido. Así que es lo que veo, que no me agradó de la primera parte y bueno, quizás este triunfo seguramente que nos va a dar mucha mayor confianza para el día de mañana buscar desplegar un fútbol que hemos estado pretendiendo que el equipo desarrolle ya desde hace muchas semanas atrás. Se dice siempre que los resultados finalmente son los que hacen la evaluación de si funcionaron o no los cambios, pero hoy supiste moverle al equipo antes de que se cayera como le había sucedido en otros partidos, cuando lo empataban de repente, tenía un bajón. Hoy supiste hacer una modificación o dos por ahí para tratar de levantarlo de nuevo. Mira, todo es muy relativo, muy subjetivo. Ha habido partidos pasados que aún sin haber hecho movimientos, el equipo estaba bien, pero te habías equivocado y te habían marcado goles. En esta oportunidad, pues bueno, pretendimos ir ajustando conforme se van presentando las cosas. Tampoco son cosas que ya estuvieran ya definidas con antelación, simplemente haces un repaso de lo que pueda ocurrir en un encuentro y tienes alternativas para utilizar. Y yo creo que en este encuentro las cosas se presentaron así, terminamos definiendo estos cambios que creo que al equipo le dieron cosas buenas, pero pues esto no quiere decir nada más que simplemente evaluar el partido de hoy y saber que tenemos que seguir preparando al equipo para que encuentre todavía un mejor nivel. Perfecto, buenas tardes. Por acá, por favor. ¿Te sorprendió el desempeño de la defensa por los pocos minutos que han tenido en la juventud? ¿Supieron parar muy bien a la ofensiva de los premios? No, la verdad, mira, yo me quiero remontar a la primera jornada del campeonato. Yo en algún momento yo manifesté, no sé si se acuerdan, que lo único que lamentaba de ese partido es que parecía que con los goles que nos hizo Monarca yo tenía una defensa frágil. Y la realidad es que no, que en aquel partido los jóvenes que jugaron, en el caso de García y de Mendoza, para mí habían hecho un muy buen partido y lo es, pero bueno, el rival fue certero, fue contundente y nos propinó un resultado amplio, que parecía como que estos chavos no estaban preparados, pero la realidad es otra, porque ya van dos partidos que juegan a gran nivel contra delanteros muy peligrosos y aparte ya venían en la Copa teniendo una buena manifestación, así que yo creo que la línea ofensiva del equipo se ha comportado a la altura y le ha dado mucha certeza al equipo. Oye, profe, más allá de este tema del tanque de oxígeno y demás, ¿a qué sabe el triunfo contra Pumas? ¿a qué le sabe usted este triunfo, profe? Pues, así, tal cual, o sea, tampoco tengo por qué alardear con un resultado que ha sido buscado ya desde hace muchas jornadas, es tan solo un triunfo, la verdad que estamos rezagados, estamos muy conscientes en dónde estamos situados, el equipo no debe de estar en la posición en la que nos encontramos y tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que seguir mejorando para encontrar lugares en la tabla que corresponden al historial de este equipo. ¿En dónde impactó más este triunfo? Me refiero en cuanto al equipo, ¿en dónde es donde impacta más en el año, en el accionar, en la confianza? Pues, yo creo que en todo, ¿no? O sea, no puedes dejar de lado absolutamente nada, yo creo que los triunfos siempre te terminan generando un marco de tranquilidad, de motivación, de confianza para prepararte en lo que sigue, entonces, eso, si está presente, sin ninguna duda que el funcionamiento también del equipo puede mejorar porque hace las cosas con otra tranquilidad. ¿Cómo más se queja del arbitraje hoy, Sergio? ¿Alguna opinión? Porque dice que ellos, finalmente, el marcador pesa por las marcaciones del sistema. Bueno, pues, caray, yo vi el segundo penal y me parece que sí es, me parece que en el salto se apoya en mi jugador, para mí es un penal claro, igual el gol de ellos de tiro libre no fue foul, ya vimos la repetición y no fue foul de Lucas, entonces, ahora sí que esto está presente siempre en cada partido, siempre habrá controversia y siempre el equipo que pierde un partido lo hace con más demencia, pero, bueno, al final del día, el resultado ya está dado y lo único que tenemos que aprovechar nosotros es que el mismo es favorable para nosotros y tenemos que aprovecharlo para mejorar. Sergio, ¿sentiste la guillotina? ¿Pensabas que este era un partido crucial decisivo para él? Mira, no quiero externar nada así tan contundente en ese sentido porque siempre he estado cuestionado y voy a seguir siendo cuestionado a lo largo de todo el campeonato, esto no va a parar, siempre esa situación estará presente hasta que no le demos la vuelta totalmente a la situación y que el equipo encuentre una regularidad distinta, que encuentre resultados positivos frecuentemente y que despliegue un mejor fútbol y eso va a estar siempre ahí y la única manera de revertirlo es con actuaciones que convenzan y para eso vamos a seguir luchando.